Música Muy buenas ayan, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vengo hoy a analizaros algo que me habéis pedido durante años ¿Por qué no te compras FIWAS? ¿Por qué no te enseñas FIWAS? Pues bien, aquí tengo mi primera FIWAS se trataría de la de Vegetta en la saga de los Saiyans ¿De acuerdo? Es de Bandai y como estáis viendo por aquí tiene el sello con que certifica que es un producto original Para los que preguntan ¿Dónde lo has comprado? Pues bien, esta en concreto la compré en Miami, la reservé y la compré sale a unos 40 euros aproximadamente y junto con esta pues venía no sé si se ve aquí detrás me acuerdo es la foto muy pequeñita pero se vería a Napa que es una edición limitada que varía el doble es decir, 80 euros que para empezar, pues para saber si me gustaban o no decidí solo comprarme la de Vegetta por lo que es además asequible Características de la FIWAS pues como ya sabéis algunos de vosotros tienen claras instrucciones intercambiables manos, accesorios que pueden hacer que puedas colocar la figura de la manera que tú prefieras incluso por separado se venden unas peanas para colocarlas, por ejemplo, de esta forma ¿no? haciendo un ataque o volando existen complementos para las FIWAS bien, vamos a abrirla para que veáis un poquito lo que tiene en el interior tendríamos lo que es a Vegetta en la posición pues con brazos cruzados como ya lo conocéis tenemos aquí por ejemplo tiene la cola alrededor del cuerpo y tenemos el accesorio de pues con la cola estirada las manos en posición de ataque su otra vez en el flash pues los tipos de combate que tiene como curiosidad tiene cuando aplasta el scooter cuando ve a Goku y le mide la fuerza y dice la frase tan famosa que tiene muchas unidades de poder y pues eso dice que nos sirve el scooter que está mal y lo rompe y lo tira al suelo y luego pues aparte de la cara que ya tiene tenemos tres más una con la cabeza y luego pues dos intercambiables junto con otro scooter de repuesto porque es una pieza muy pequeñita y los brazos con los puños cerrados pues como si estuviera lanzando unos puñetitos bien, vamos a abrirla y vamos a sacar a Vegetta de aquí para que veáis un poco los puntos de articulación vale, al tener esta de aquí los brazos en cruz pues no se pueden mover salvo que hacia arriba y hacia abajo pero bueno, eso se soluciona intercambiándole con los puños que tienen vamos a ver, por aquí estáis viendo el punto de articulación las manos se derrotan de hecho se sacan y se pueden intercambiar por otras la calidad del muñeco en sí es muy buena digamos que llega a ser como elástico en algunas zonas y lo invito pero la zona el punto exacto de acuerdo es decir que no son para nada de mala calidad me ha sorprendido muchísimo no son de plástico y bueno pues la cabeza pues no está en cualquier posición prácticamente el accesorio del scooter se lo podemos quitar y poner para no perderlo la cola igual pues por la parte de aquí tiene un orificio en el que la podemos sacar y podemos intercambiar por la otra cola lo bueno de esta figure es que las sombreras de acuerdo se levantan hacia arriba para por ejemplo si tú estás levantando el brazo que tenga una sensación más de movilidad incluso pues lo que tenemos aquí igual de acuerdo para levantar las piernas en cuanto las piernas bien pues tenemos lo que son la parte de las ingles la rodilla los tobillos y algo que pues va muy bien a la hora de estabilizar la figura cuando la tienes colocada es la puntita de los pies podéis colocar en muchísimas muchísimas combinaciones y posiciones luego pues esto ya va a gusto como siempre le podéis quitar los brazos como veis tiene como unas bolitas en las que son muy fáciles de encajar y vamos a poner aquí uno de los brazos aquí así pues podemos ponerlo así por ejemplo y este así al otro lado como estás viendo son muy muy fáciles de encajar ¿verdad? pues podéis ponerlo ya os digo muchísimas muchísimas combinaciones incluso podéis quitar el puño este y ponerle este de aquí vamos a ver pensé que pues iban a ser un poquito más difíciles de encajar pero no lo cierto es que encajan a la perfección a ver y por ejemplo podéis ponerlo a vuestro gusto y lo cierto es que sí me han gustado bastante seguramente veréis más de una en el canal en revisión así que bueno espero que os haya gustado la review y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!